Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video. Amigos, que yense hasta el final de este video les diré como ver esta pelea totalmente en vivo. Pero antes les recomiendo que se suscriban a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación, ojo, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos. Y es que como sabemos esta pelea entre Canelo y Plant no será transmitido en algunas ciudades. Y así que si tu no te quieres perder ningún detalle ni los horarios de esta pelea, te recomiendo que dejes tu buen like, te suscribas y que te quedas hasta el final de este video. Y bueno cracks, se avecina la gran pelea entre Canelo y Plant que se llevará a cabo en Las Vegas el próximo sábado 6 de noviembre en el histórico MGM Grand Arena de Las Vegas. Ojo, esta pelea estelar dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan. Así es cracks, rápidamente, por un lado tenemos al Canelo Álvarez, el jalisciense, se encuentra en buenas condiciones físicas, listo para cerrar su campamento y subir al ring para demostrar que es el mejor boxeador de su categoría. Amigos, el Canelo llega bastante motivado a este compromiso, ya que en este año, el 2021, viene de vencer a Gildirim y a Saunders. Por lo que sin duda amigos, ante Plant, buscará ser lo propio y noquearlo. Cracks, el Canelo Álvarez señaló que enfrentar a Plant es algo personal, como se recuerda, en la presentación de la pelea, el boxeador insultó a la madre del Canelo, desatando un intercambio de golpes. Pero bueno amigos, el próximo sábado 6 de noviembre, ya veremos quien se lleva a la pelea. A mi parecer, el Canelo Álvarez ganará y bueno, ya veremos que tal nos va con esta pelea. Y bueno cracks, la pelea entre Canelo Álvarez la podrá seguir el próximo sábado 6 de noviembre por el canal de Azteca 7, la podrá seguir por la señal de Vox Azteca por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o la aplicación de Azteca Deportes, ya que estarán pasando la pelea totalmente en vivo. Amigos, hemos llegado al final de este video, espero que les haya servido, les haya gustado y si apoyas al Canelo, no olvides dejar tu buen like y nos vemos para un próximo video.